Soy en la vida solo un pasajero más Y pues la vivo a mi modo y sin tanta vaina Me la guerreo cada día de arriba abajo Voy es pa'lante y tan solo Dios me acompaña Pa'lante voy sin meterme en la vida de nadie Pa' que así compa en la mía nadie estorbe Si ando en la mala o en la buena a quien le importa Por mi compitas cada loco con su trote La prepotencia y el orgullo son piedritas Que no permito se crucen en mi camino Entre los buenos soy bueno y lo he comprobado Por eso envidia por otro nunca he sentido Primero yo, segundo yo y tercero yo Lo de otro patio francamente me resbala No se incomoden porque como audista bien Con mi billete hago lo que me venga en gana En este mundo yo no compito con nadie Voy con lo mío y solo a Dios pido permiso Y usted compa y que burra mente me critica Preocúpese porque un día le prende el bombillo Si no ha podido echar pa'lante muy de malas Si vino al mundo a perder tiempo es su problema Y si se ofende vuelve un poquito me importa Déjeme quieto y siga mascando de aquella Que claro tengo no soy monedita de oro No falta el perro que me orina el pantalón Y aunque pretendan por envidia destrozarme Si antes joder pintado en la pared no estoy Voy por la vida como cualquiera de ustedes En el rebusque buscando un mejor vivir Quien mucho ronca compas se lo arrastra el río Yo se ando en milas yo no vine aquí a dormir Amo esta vida que mi madre y Dios me dieron Y cada día como el último lo vivo Si en algo puedo servir desperté conmigo Viva la vida y viva Dios mi gran amigo Gracias por ver el video